Hola, estamos en este jueves muy contentos porque nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 85. Muy bien, ah no, bueno, como verán, son, bueno, no lo ven, pero son varios, ahorita los van a conocer a todos, eso es evidente que no nos vamos a aprender tantos nombres, pero por eso traen gafetitos para que no nos desorientemos. Y vamos a empezar de este lado con las niñas. Buenos días, mi nombre es Brenda Nicolás y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 85. Muy buenos días, yo me llamo Jacqueline Blancarte Muédano y vengo de la Secundaria Técnica número 85. Buenos días, yo me llamo Yoselin, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 85. Buenos días, yo me llamo Alexis y vengo de la Secundaria Técnica número 85. Muy buenos días, me llamo Chelo Eduardo Castañeda Lara, estoy en la Escuela Secundaria Técnica número 85. Buenos días, me llamo Arnold y estudio en la Secundaria Técnica número 85. Ok, ya que nos quedó bien claro que nos desean los buenos días y que todos vienen de la Escuela 85, vamos a empezar de este lado. Buenos días, yo soy Ángela y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 85. Buenos días, yo me llamo Jennifer Daniela y vengo de la Escuela Técnica número 85. Buenos días, yo me llamo Adolfo Gutiérrez Calleja y estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 85. Muy buenos días, yo me llamo José Luis Piña López y estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 85. Muy buenos días, yo soy Alex Ariel y estudio en la Secundaria Técnica número 85. Muy bien, y hoy vemos tanto dibujito, tanta lámina aquí porque ellos nos van a hablar de qué? Sismos. De los sismos, que no es un tema recurrente en nuestro país, ¿verdad? O sea, aquí en México nunca tiembla, no hay sismos, por eso no tenemos una cultura de los simulacros y así, pero bueno, en otros países pasa y entonces por eso nos van a explicar un poco. ¿Quién va a empezar? Ay, si todo se señala, este, por allá, por allá. ¿Quién empieza? Ángela. Ángela nos va a contar. Bueno, este, a continuación mi compañero Alex, Adolfo y Alexi les van a hablar sobre las capas internas de la tierra. Ok. Buenos días, yo les voy a hablar del núcleo, hay dos tipos de núcleo, núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno está totalmente sólida y compuesto de hierro y núcleo, tiene mil doscientos setenta y ocho kilómetros de espesor, quince mil grados centígrados de temperatura externo. Está viscoso de hierro y núcleo, misma temperatura de quince mil grados centígrados y de corteza, tiene de mil doscientos, mil cien kilómetros. Ok, y es importante saber estas partes de la tierra porque los movimientos que se producen dentro de la tierra son lo que provocan los sismos, ¿no? Y aquí nuestros compañeritos nos traen un, una imagen de cómo sería, ¿no? Sí. Tú hablaste del núcleo que sería la abuelita roja. El núcleo interno. El núcleo interno, la abuelita durazno sería el núcleo externo y esta abuelita sería el manto. Ok, muy bien. ¿Tú nos vas a hablar del manto? No. Entonces, ¿quién nos va a hablar del manto? Ah, ok. Bueno, como ven yo voy a hablar del manto. El manto se divide en dos partes, manto inferior y manto superior. El manto inferior es… está… tiene un espesor de… tiene un espesor de… ya se le olvidó el espesor, pero es muy espeso. Si nos va quedando claro que va siendo más espeso conforme avanzan las capas. Ok, entonces, bueno, es espeso y luego el ¿sigue? Sigue el manto superior. Sigue el manto superior que tiene un espesor de 500 kilómetros, es de consistencia sólida y es el que provoca los sismos. Ok. Ah, él es el culpable. Entonces sería la abuelita anaranjada. Sí. La abuelita anaranjada es la culpable de que suframos de sismos y terremotos. Sí. Ok, muy bien. Y la otra abuelita entonces es… Cortesa terrestre. La cortesa terrestre. Ah, ese sí todos se lo saben, ¿verdad? Qué tramposos. Muy bien. Entonces, así es como está la tierra y nos queda muy claro que la abuelita anaranjada debemos de culparla de todos nuestros males. Muy bien. Después, yo les voy a hablar sobre la cortesa terrestre. La cortesa terrestre es la capa más delgada y superficial de la tierra. Su consistencia es sólida y tiene una espesor de 35 a 75 kilómetros. Esta se divide en los fragmentos, que es la cortesa continental y oceánica. La cortesa continental tiene una consistencia sólida y tiene un espesor de 35 kilómetros. La cortesa oceánica de igual manera es sólida y tiene una espesor de 15 kilómetros. Estas dos están formadas por silicato de aluminio y magnesio. Ok, entonces quiere decir que la cortesa terrestre a su vez está dividida en dos cortesas. Sí. La acuática y la terrestre. Muy bien, estamos aprendiendo mucho. Después. Bueno, cabe mencionar que en el manto superior se encuentran las corrientes convectivas, que es donde va a haber el movimiento y va a provocar la salida del magma en forma de volcanes y el movimiento de las placas tectónicas. Ok, muy bien. Bueno, como decía mi compañera, las placas tectónicas son fracturas que se dividen en fragmentos. Esto se puede dar un claro ejemplo como un rompecabezas. De estas, bueno, se pueden formar volcanes por tres tipos de movimientos. ¿Quién nos va a decir los movimientos? Bueno, el convergente, ahí son tres, convergente, divergente y transformante. Ok. El convergente consiste en dos placas, que sería la oceánica y la continental. La continental vamos a decir que va a aplastar la oceánica y la oceánica, entonces el agua y toda la superficie rocosa se va a ir al manto superior. Entonces, aquí se va a hacer el magma, se va a mezclar con el agua y todo eso y se va a hacer una acumulación de magma. Entonces, cuando ésta ya no resista, se va a hacer volcanes y va a estallar y entonces ya se haría la lava. Ok. Bueno, yo me lo imaginé ahorita que lo estabas contando, como cuando metemos algo dentro de una bolsa de plástico cerrada en el microondas y de pronto se… como las palomitas, que de pronto se… eso pasa cuando hay un movimiento de convergente. Ok. Y eso produce un volcán porque el magma se junta y hace explosión. Muy bien. Después… Yo les voy a hablar del movimiento divergente. Ocurre cuando dos placas se separan, existe la salida de magma desde el manto, lo cual causa la formación de cordilleras. Estas están formadas por volcanes, los cuales se acumulan por el material igneo, el cual es expulsado durante las erupciones. A ver, el profesor nos ayudará. Igneo. Ok. Muy bien. Quiere decir que las capas se separan y entonces aparecen las cordilleras. Muy bien. Ok. Y luego el otro movimiento. Yo les voy a hablar sobre el movimiento transformante. Es cuando dos placas que entran en… que están en contacto tienen un deslizamiento lateral, lo cual provoca considerables fallas en el terreno. Como un ejemplo sería la falla de San Andrés, que está en California. Ok. Muy bien. Bueno, estos son los movimientos que ocurren y lo que producen. Y luego, ¿qué más nos van a contar? Bueno, este… bueno, aquí son más o menos aproximadamente 15 placas. Las más grandes que podemos encontrar… Ah, ok. A ver, esa es tu lámina. Ajá, es mi lámina. Ok. Entonces está la placa euroasiática, la africana y la placa del pacífico y la norteamericana, que son las más grandes. Ok. Y las que nos rodean en México son las siguientes. En México tenemos, tenemos algunas capas, placas que en específico que provocan la asismicidad en nuestro país, que en este caso es México. Tenemos la placa norteamericana que se encuentra en el Golfo de México. La placa de Cocos, que se encuentra al sur. La placa de Orozco, que se encuentra al norte de la placa de Cocos. La placa Rivera, que se encuentra al norte de la placa Orozco. Y por último, la placa del Pacífico, que se encuentra en el océano Pacífico. Ok. Quiere decir, aquí estamos viendo en el mapa, que estamos rodeados de placas. Por eso es que hay tanto movimiento en nuestro país. Sí, porque, por decir, en este caso, la placa que más afectaría a México sería la placa de Cocos, ya que se encuentra más cerca. Ok. Nos dañaría más. Porque, porque su, la parte que finaliza nos queda muy cerca del país. Sí, que sería Guerrero, después seguiría Morelos, y ya de ahí seguiríamos nosotros, que es el Distrito Federal, y nos afectaría. Ok. Quiere decir que, por eso, en estos estados de la República es donde más se sienten los sismos. Ajá. Porque están muy cerca de la placa de Cocos. Sí. Ok, muy bien. Ya estamos entendiendo muchas cosas. Es que los que no somos doctos como ustedes en estos temas, pues a veces decimos, ay, ¿por qué tiene que temblar en el DF? ¿Por qué no tiembla en Chihuahua? Pero ahora entendemos, tiene una explicación geográfica. Muy bien. Después. Bueno, yo les voy a decir que es un sismo. Un sismo es una liberación de energía que se propaga en forma de ondas, y así ocasiona el movimiento del terreno. Ok. Aquí les puse las partes de un sismo. Aquí, como pueden ver, el incendio es el que provoca el sismo, y afecta hasta el epicentro. Y ya. Ah, ok. Entonces, esto es lo que después en las noticias vemos y nos dicen, el epicentro fue en Guerrero, en las costas, eso es el epicentro. Sí. La parte que dentro de la corteza, más bien que en la corteza terrestre se siente del sismo. Sí. Pero hay un, ¿qué? Hipocentro. Sí. Ok, que es donde se origina el temblor. Sí. Muy bien. Este, y para saber cuál es la magnitud, intensidad de un sismo, aquí están mis compañeros Alex y Jennifer. Ah, sí, ok. Discúlpenme, es que somos muchos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la escala de Richter. La escala de Richter fue inventada por el sismólogo Charles Richter en 1935. Sirve para registrar, para registrar la intensidad de un sismo por medio de un sismograma. Ok. Y de 8 grados o más ya sería una destrucción total la comunidades cercanas. Y de 3.5 no se siente pero irregistrado. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de la escala de Mercalli. La escala de Mercalli fue creada, fue creada por un italiano llamado Giuseppe Mercalli. Es una escala de 12 grados, es una escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los efectos y daños causados. Por decir, sería el 1, es este, muy débil, no lo advierten, o sea, no dicen si sucedió o no. Es como cuando decimos, ay, sentí que me mareé, pero fue un sismo. Sí, pero es muy, muy, muy leve. Muy leve, ok. Este, el cuarto es moderado, este, los objetos que cuelgan, este, se mueven visiblemente. El 5 es fuerte, este, la mayoría de las personas lo perciben. El 7, muy fuerte, los objetos colgantes estremecen. 10, este, desastroso. El, se daña toda la estructura de albañilería. Ok. Ajá. Y el 12, que sería el más grave, es catastrófico, es este, el daño es casi total. Ok. Entonces, quiere decir que Richter mide la intensidad del movimiento y Mercalli mide los efectos, las consecuencias. Ok. Entonces, bueno, yo he escuchado que algunas personas opinan que deberíamos de medirlo más por Mercalli, porque realmente lo que nosotros percibimos son los daños que se causan. Ajá. Pero se mide por Richter, porque como decía nuestro compañero, hay sismos que aunque no se sienten, se miden para saber que hay un movimiento continuo, como en el Distrito Federal, que ha estado ocurriendo, en el que hay diversos sismos, aunque no los percibimos. Muy bien. Eh, ok. ¿Qué seguía? ¿Qué sigue? Este, yo les voy a hablar sobre el sismógrafo, que es ese. El sismógrafo es una herramienta fundamental que utilizan los sismólogos y científicos en terremotos, pues a que pueden, este, que pueden sentir el más leve movimiento de la tierra. Este es un modelo, ¿eh? No creen que si empieza a temblar, aquí lo va a registrar. En esta pantallita nos enseña, cuando es toda recta, horizontal, significa que no hay movimiento en la tierra. Cuando es muy leve que se levanta, significa que fue un sismo, y ya cuando es muy, muy largo. ¿Alto? Ajá. Significa que ya fue algo más grande, como temblor. Un terremoto. Ok, muy bien. Y este lapicito es el que nos indica a qué distancia estuvo. Ah, muy bien, perfecto. Esto que nos contabas de que hay veces en que el sismógrafo está completamente plano, sucede en nuestro país, que haya, no se perciba nada de movimiento. ¿Qué creen? ¿Creen que en ningún, en un momento no haya movimiento? Pues es que siempre las placas tectónicas se están moviendo, pero lo que sería la península de Yucatán es donde casi no se registra mucho movimiento. O sea, si hay partes en nuestro país que se mantienen estáticas. Sí. Muy bien, ¿con qué seguimos? Ya, ya se les olvidó. Estábamos con, con el sismógrafo. En nuestro país ya ha habido una cultura en la que ya se ha puesto mucho énfasis en esto de medir el movimiento de la tierra para prepararnos, para que estemos alertas, para que sepamos qué hacer. En su escuela, por ejemplo, ¿qué hacen para prepararse ante un sismo? Pues, pues hay unos aparatos que nos indican 60 segundos antes que se está moviendo la tierra y tenemos que salir y ponernos en el lugar que nos corresponde. En la zona de seguridad. Ok. Eso es parte de la cultura de la prevención. Toda esta información nos sirve para eso, para prevenir, para que en caso de que haya un movimiento muy fuerte, estemos listos y sepamos qué hacer y no nos entre el pánico. Como ahorita que íbamos a entrar a tele y nos dio miedo. ¿Así sienten? ¿Cuándo sienten más miedo al entrar a tele o cuando hay un sismo? ¿Cuándo hay un sismo? ¡Ay, sí! ¡Claro! Cuando hay un sismo. Entonces, ¿por qué estaban tan nerviosos? Porque siempre dan nervios. Porque siempre dan nervios probar cosas nuevas. Pero ya que lo probaron, ya les gustó, ¿verdad? Sí. ¡Ay, sí! Ya no importa si tiembla. No, no, mejor no. Ok. No, no, no. Mejor no. Ok. Entonces, ¿con qué seguimos? Con la prevención de los sismos, ante un sismo. En la casa tienen que ajustar todos los muebles justo a la pared, las lámparas al techo con resistencia, consultar a un experto en fabricación y construcción de las viviendas, para tener más seguridad de un sismo. Ante un sismo. Ante un sismo. Para que no se caiga o cause algún daño. Ok. Entonces, hay que recurrir a un especialista para que revise la construcción de la casa. Hay que identificar la luz, no sólo los focos, también las lámparas de piso, que estén bien sujetas y que no haya ningún problema con la electricidad. Y también decías que a los muebles pegados a la pared, para que tengan un soporte. Ok. En la casa. En la casa. Y luego. Bueno, yo les voy a hablar sobre durante un sismo. Si ustedes están en el hogar, en la casa o en la escuela o en el centro de trabajo, ustedes, uno, primero tiene que tranquilizar a las personas que están a su alrededor. O tranquilizarse, uno. Dos. No tiene que usar elevadores. Y tres. Que si hay objetos que se están moviendo y no, y si está, si no encuentra usted salida, tiene que ponerse abajo de una mesa que sea resistente y que no sea de vidrio. Tiene que cubrirse con las dos manos en la cabeza y colocarlas en las rodillas. Y la última es de que si, cuando ya termine un sismo, usted tiene que desalojar el inmueble para poder revisar qué es lo que dañó. Ok. Entonces, nos colocamos debajo de una mesa que no sea de cristal, porque a veces leemos eso, debajo de una mesa y nos ponemos abajo de una que es de cristal. Ok. No, que no sea de cristal. Que sea resistente. Que sea resistente y nos ponemos de rodillas y las manos sobre la cabeza. Sobre la cabeza. Ok, muy bien. Luego, después de un sismo, primero verificar cuidadosamente que no haya sido daños en la casa o en la escuela. Dos, que... ¿en qué? Bueno, las personas que, en el caso de la escuela, las personas que están capacitadas para ello. Ajá. Es decir, no todos vamos a regresar a la escuela a ver si hay un imperfecto, ¿no? Hay una comisión que es especialista que va a entrar y van a revisar los daños. Los demás, pues nos quedaremos afuera. En dos, no usar uso de muebles si presenta daños visibles. Tres, no encender cerillos, velas, aparatos eléctricos si se presenta una fuga de gas. Ok. Otra, si presenta fuga de gas o de agua, reportalas inmediatamente. Otra, si se presenta fuga de gas o incendios, reportalas a los bomberos. Y... ¿La última? Y la última que ya se lo olvidó. No, sí se acuerda, sí se acuerda. No hace rumores. ¿No hace rumores? Así de que, de que en tal persona se murió otras personas. Ah, ok. Para no, para no, para no hacer sentir pánico a los demás. Ajá. Ok, no, vamos a inventar cosas de que seguramente estaba allá adentro, fulanito y se tiró por las escaleras y... Ok, no. Recuerden no inventar rumores. Bueno, en ningún caso es bueno inventar rumores, ¿no? No comer ni beber alimentos que sean, que estaban destapadas y que hayan tenido contacto con vidrios rotos. Ah, ok. Y nada más. A continuación, mi compañero Arna. Y él dice, ¿yo sí ya? Este, bueno, pues en estos tiempos, este, se han suscitado muchos, este, muchos sismos. Ay, ¿a poco? No, no sé. Sí, uno, uno en la madrugada fue, ajá. Bueno, pero para esto, este, existen muchas aplicaciones para teléfonos. Ajá. Bueno, las mejores para esto sería Ski Alert y Urbano. Sky Alert. Ajá, Sky Alert y Urban 360. Por ejemplo, Sky Alert, este, previene como antes de 30 segundos de que pase un sismo, porque yo le había descargado esa aplicación y entonces pues estaba en el quinto sueño y entonces empieza a decir alerta sísmica y entonces pues me despierto rápido y… Ay, sí, me desperté súper rápido, como cuatro minutos después bajé. Sí. Es que él confesó que estaba en el quinto sueño y es muy difícil despertar del quinto, quizá del cuarto sí, pero del quinto ya es muy difícil. ¿Ok? También es importante hacer simulacros en, ya sea en empresas o en escuelas para, en un caso de esos, ya saber cuál es su lugar donde, donde recurrir. Ok. Es importante hacer los simulacros para saber cuál es un punto seguro dentro del lugar en donde estamos, como ustedes en la escuela, nosotros aquí les indicamos antes de que entre, por dónde podemos evacuar, en dónde son los lugares seguros. ¿Cómo identificamos, saben, los lugares seguros? Ajá. Este, en… por ejemplo, en la calle hay las… hay varios puntos de controles donde marcan con un circulito, ahí dice en caso de sismo, colóquese aquí. También como en la escuela, es un… está muy grande, como son muchos alumnos, está muy grande, y ahí dice colóquese aquí y ya póngase las manos en la cabeza. Ok. Ok. Este, que también, bueno, en la calle alejarse de donde haya cables, porque si está, si es muy fuerte el temblor, puede caerse un cable y, pues, provocar daños a, a las personas. En la escuela, igual, si hay, alejarse de las lámparas, porque en la noche, como somos del turno vespertino, en la noche prenden las lámparas, entonces, alejarse de ahí, porque también se pueden caer. Ok, muy bien. Entonces, alejarnos de cualquier cosa que tenga electricidad. Ajá. Y cualquier cosa que se pueda caer, es decir, árboles, edificios. Bueno, aquí nosotros estamos en el centro y nos han dicho, las zonas de seguridad son los lugares en donde hay, en las construcciones, torres, vigas. Entonces, en caso de que alguna vez ustedes estén por aquí, hay que mencionar que los lugares más seguros de las construcciones dentro de los edificios son en donde hay estas torres de seguridad. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, hemos acabado con este tema tan interesante. Ya nos explicaron cómo funciona un sismo y cómo hay que prevenir. Ok. Bueno, pues, antes de despedirnos, van a tener oportunidad de los saludos. Ya sé que ahorita no se les ocurre ninguno y después cuando salen dicen, híjole, no le dije a tal y ahorita que llegue a la escuela me va a reclamar. Entonces, tiene como seis segundos para pensar en alguien. Tres, dos. Ah, él ya está listo, dice. A mí, a mí, yo sí quiero, dice. Ok. Saludos para mi familia que me está viendo ahorita, que en la colonia del busque. Pues, yo le quiero mandar saludos a mi hermano, a mis padres, al maestro de biología Vicente, al maestro Víctor Hugo y al maestro Gamaliel. Este, yo les quiero mandar saludos a toda mi familia que me está viendo y a mis maestros. También quiero mandar saludos a mi familia, quiero, quiero mucho a mi hermano, a mis papás, a quien sea y a los maestros. Yo le quiero mandar muchos saludos a la escuela técnica número 85, turno vespertino y también matutino y a mi casa que se encuentra en la forestal. Ok, muchos saludos a la casa. El hijo, hay que mandarle saludos a la casa. También tiene su corazón la casa. Yo le quiero mandar saludos a mi amiga Evelyn y al maestro de biología Vicente y a la maestra de inglés. Bueno, yo le quiero mandar saludos a todos mis compañeros, este, a los maestros y pues darle las gracias al maestro que él fue el que nos estuvo diciendo y ayudando para que saliera esto bien. ¿Cómo se llama? Gamaliel. Ay, gracias por todo el apoyo. ¿Cómo se llama? Bueno, pero... Lo queremos mucho. Yo le quiero mandar saludos a mi familia y al maestro. ¿A cuál maestro? Al maestro de geografía. Ah, ok. Yo le mando saludos a todos mis compañeros de la escuela. Yo le mando saludos a mi familia, al maestro Gamaliel. Gracias por apoyarme a todos. Y a mi amiga Fernanda. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mis compañeros y a todos los profesores. Ok. ¿A todos, todos o a todos los del 85? A los del 85. ¿A los otros no? A todos. Ok. Dice el compañerito que a él se le olvidó a alguien, así que... Yo quiero mandar un saludo para Yanely Flores y para Gisus de mi escuela. Gracias, de mi escuela. Ok. A ver, ¿cómo? ¿Para quién? Gisus. Es que se llama Jesús, pero le decimos Gisus. Ah, ok. Muy bien. Para Jesús de la técnica 85. Muy bien. Bueno, pues eso fue todo sobre sismos. Estuvimos aquí con la técnica. 85. A ver, a ver. Una, dos, tres. 85. Ay, no, bueno. Tiene que llegar como a 12. A ver, otra vez. Estuvimos con la técnica. 85. Muy bien. Que nos estuvieron hablando de los sismos. Y, bueno, pues nos despedimos. Eso fue todo por nuestra parte y nos vemos próximamente. Adiós. 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 La superación del médico, médico, médico.